El horizonte 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 Hay soledades que duelen mucho, hay un silencio para pensar Más en la vida hay alegría, pero es difícil de conservar Hay palabritas por palabritas, muy tristemente quiero decir No habrá distancia que sea tan larga, que no te pueda yo conseguir Y hoy me encuentro solitario, porque aprecio de ella que se fuera ese amor sincero Me duele en el alma la quise, tanto yo sufre solito en mi corazón Cuando llueve la brisa me trae el recuerdo de ella tristeza y guayabo Que a mí me mata de verla perdido sin razón, sin razón ¡Oigan los chuvellones y el chacero!